Francia Márquez queda expuesta ante su pueblo. Piso fuerte pataleta y lanzó varios regaños. ¿Entonces me voy bueno? A la funcionaria se le vio bastante molesta después de haber sido silbada en el departamento del Cauca. La vicepresidente Francia Márquez vivió este martes una situación bastante atípica durante el programa Gobierno Escucha. Luego de que fuera chiflada por más de dos minutos por los asistentes que estaban en el campus deportivo universitario Unicauca ubicado en la ciudad de Popayán. Incluso varias personas que estaban presentes en el evento le pidieron a la líder medioambiental que se retirara del recinto puesto que no era bienvenida en ese espacio. Asimismo muchos le expresaron su inconformismo con el trabajo que ha hecho hasta el momento. Los silbidos se dieron porque la vicepresidenta estaría apoyando un candidato a la gobernación diferente al del pacto histórico y además porque no habría hecho mucho por la comunidad, la cual apoyó en medio de la campaña política, precisó uno de los asistentes al encuentro. Este hecho como era de esperar se provocó todo tipo de reacciones y cuestionamientos en las diferentes redes sociales, donde se difundieron varios videos de la caucana en medio de los abucheos que recibió. Las grabaciones que se hicieron virales rápidamente en Next muestran como Márquez regaña duramente a Sandra Ortiz, la alta consejera para las regiones, quien fue la encargada de organizar el evento en el campus universitario. Además, en otro video, el cual fue compartido por la senadora María Fernanda Cabal, se puede apreciar como la vicepresidenta de la república hace una fuerte pataleta en frente de los asistentes, dejando ver lo molesta que estaba con la situación. Esto es un tema político, es politiquería, aquí no vinimos a politiquear, indicó inicialmente la ley del medioambiental, quien posteriormente le dijo a Ortiz, si vinieron a hablar de política, entonces me voy, bueno. En este año, varias personalidades de la política nacional, principalmente de la oposición, criticaron fuertemente la actitud de Francia Márquez y puntualizaron que eso es lo que ella ha cosechado desde que está en el gobierno nacional. Todo indica que los abuchados a Francia exalperaron su arrogancia y los reclamos a una funcionaria que no puede controlar el descontento y frustración de los caucanos, que reclaman por más acciones y menos discursos, afirmó Cabal. Mientras que Enrique Gómez, ex candidato presidencial, enfatizó una chiflada para Francia Márquez de nuevo. Se cumple más de un año y no sabemos para qué sirve esa señora. Cabe mencionar que ese no fue el único momento incómodo que vivió la caucana en su propia tierra, ya que el vocero del proceso de unidad popular del sureccidente colombiano aprovechó el encuentro para exponer su malestar hacia la vicepresidente. Compañero presidente, queremos hacer referencia a un punto que vemos con mucha preocupación. Hemos sido nosotros quienes estamos aquí construyendo este movimiento colectivo que se llama Pacto Histórico. Por eso vemos con preocupación que hay incoherencia con que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidente Francia Márquez y el ministro Luis Fernando Velasco, atentan contra este proyecto colectivo, sentenció el líder social. El hombre recalcó finalmente lo que está ocurriendo a menos de un mes de las elecciones no es presentable. Pues Francia estaría apoyando a un candidato por fuera del Pacto Histórico a la gobernación del caucana.